¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No había doble intención en el mensaje de que el Barça despide a Piqué. Bueno, la afición del Barça despide a Piqué. Sí es verdad que le han abierto un poco la puerta para marcharse. Porque de haberse comportado mejor la directiva, de haberse comportado mejor y ser más justo Xavi Hernández y de no haber surgido los pitos que surgieron el día, creo recordar, del Villarreal, pues seguramente Gerard Piqué hubiera aguantado la temporada y se hubiera despedido el 30 de junio. Entonces ha sido una despedida, bueno, bonita, bonita, de acuerdo con lo que representa Gerard Piqué para el barcelonismo. Y por si había alguna duda, o si yo en la puerta tenía alguna duda, me da que estamos ante el adiós de un profesional del fútbol como es Gerard Piqué y el hola para un futuro presidente del Barça. Yo estoy convencido que pase lo que pase de aquí a dos años, si Gerard Piqué se presenta, que está por ver, que se presente porque, bueno, lógicamente yo creo que ahora se va a centrar en el Andorra, en su empresa y todas esas cosas. Pero si un día se presenta cuando él quiera presentarse, independientemente de los resultados, yo creo que Gerard Piqué va a ser el futuro presidente del fútbol que va a hacer. Bueno, ha sido un partido que el Barça le ha costado. Es verdad que el portero de Madrid ha sido el mejor jugador de los que han saltado al terreno de juego. Ha hecho paradas extraordinarias. Además ha fallado un penalti el Barcelona lanzado por Lewandowski, que no ha ido ni entre los tres palos, sorprendentemente. Pero bueno, ya en la segunda parte, cuando ha llegado el gol de Dembélé, ya el partido prácticamente ha quedado listo para la sentencia. Ha tenido una oportunidad el Almería en la primera parte. Un uno contra uno entre Ter Stegen y un jugador almeriense. No recuerdo quién fue el protagonista. Y bueno, ahí Ter Stegen ha salvado la posibilidad del 0-1. Y ya en la segunda parte, bueno, era Ramazzani, ¿no? Ramazzani ha sido el que ha fallado ese uno contra uno con Ter Stegen. Pero bueno, la noticia estaba más. Estaba en el terreno de juego porque estaba Piqué sobre el terreno de juego. Pero estaba más en lo que iba a pasar después, ¿no? El motivo ha sido cuando se ha despedido uno por uno de todos sus compañeros. Cuando en el minuto 80 Xavi Hernández ha decidido sustituirlo. Y el motivo ha sido cuando él ha cogido el micrófono y se ha despedido de toda la afición del Barça. Yo creo que me fijo mucho en los detalles, o a veces me fijo en los detalles. Me imagino que vosotros también. Bueno, se ha abrazado con Xavi Hernández, pero yo creo que enseguida notas si hay buen feeling o no hay buen feeling. Y yo creo que el abrazo que ha tenido con Xavi Hernández, bueno, pues ha sido más o menos para salir del paso. Para no hacer un feo, evidentemente no podía ser otra cosa Gerard Piqué. Pero denota que hay distanciamiento entre Xavi Hernández y Gerard Piqué. Ya no eran amigos o no eran de los tíos que mejor se llevaban o de los que eran colegas en su etapa de jugadores. Y se han distanciado todavía más desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo del FC Barcelona. Estoy pendiente un poco de las ruedas de prensa. ¿Por qué se va Piqué? Porque se ha hecho los cojones de aguantar a según quién. Pero se va porque está harto, ha dicho hasta aquí hemos llegado, de aguantar las embestidas del presidente y del trato diferente con respecto a otros jugadores que ha tenido por parte de su entrenador Xavi Hernández. ¿Piqué fue despedido? No. Se ha ido Piqué, ha sido la decisión la ha tomado él. Varese, Maldini, Beckenbauer, Samer, Desaili, muy buenos centrales, correcto. Pero me nombra esa gente que no... Maldini, para empezar, yo siempre creo que donde más ha destacado, donde ha sido uno de los más grandes de la historia del fútbol, es el de lateral izquierdo, no de central. Creo que en su última época jugó de central, donde realmente fue un grandísimo jugador, una de las grandes leyendas del fútbol mundial, fue de lateral izquierdo. Por eso estaba hablando, o sea, pueden estar en ese top 10 de mejores centrales de la historia del fútbol. Pero no hay ninguna dupla de los que más nombrado, no más citado ahí ninguna dupla, Rivaldo, ninguna dupla como la que formaron Ramos y Piqué, y Piqué y Puyol. No... No, la nueva ley no, porque además es que la nueva ley, primero, entre que se hace oficial o no se hace oficial, porque todavía van a pasar semanas, y después es que no tiene ningún tipo de carácter retroactivo. O sea, lo que tenía que firmar con la federación ya lo firmó. Al acuerdo que llegó con los petrodólares ya está cerrado y firmado, y a no tener carácter retroactivo, si es verdad que se ha especulado mucho con ese tema, que por qué ahora, porque si la ley del deporte le va a impedir hacer más negocios con la federación mientras se ha jugado. Insisto, yo creo que lo que le tenía que vender a la federación ya lo vendió. Y también te digo una cosa, el porcentaje que se lleva por esa gestión, que me parece además como una empresa que me parece normal que Cosmo se la lleve, no se acerca ni de lejos a lo que ha renunciado él, a las cantidades que ha renunciado por no cumplir este año y medio de contrato que le quedaba. Igual estamos hablando de 35 millones o 36 millones a los que ha dicho que no Gerard Piqué yéndose en este momento. O sea que, en ese sentido, lo ha donado al Banco de Alimentos. No, no, no lo ha donado al Banco de Alimentos, ha renunciado a un año y medio de contrato y por tanto, ese año y medio de contrato no lo va a cobrar. Me ha hecho cabrear muchas veces, me ha hecho cabrear muchas veces, porque bueno, porque nos ha vacilado cuando nos ha ganado, pero yo siempre digo lo mismo, si yo hubiera sido jugador del Madrid y le meto 5 al Barça, pues igual no enseño la manita, hago más cosas, hago más cosas. O sea, bueno, y por eso a mí me gustan los jugadores que sienten los colores, aunque no sean de mi equipo, como los ha sentido Piqué y como lo han sentido, pues yo que sé, como lo siente Modric y como lo ha sentido Ramos cuando ha estado en el Madrid y como lo sienten muchos jugadores que están, como lo siente por ejemplo Benzema, me parece que Benzema es un jugador que lleva al Madrid en el corazón desde antes de jugar en el Real Madrid, ¿no? Y él así lo reconocía, dos años antes de fichar por el Madrid, con 17 años, decía que su sueño era jugar en el Madrid. Entonces, bueno, por encima de que nos haya fastidiado mucho a veces y nos haya tocado mucho los cojones, yo creo que se va una leyenda del Barcelona. Yo siempre digo lo mismo a los buenos jugadores, yo siempre prefiero tenerlos en mi equipo y no en el contrario. Que le vaya bonito, como decía yo en el Twitter, a Piqué, que seguro que le irá. Afortunadamente para él ha sabido prepararse para el día después, que es lo que a veces le falta a otros deportistas, el no saber lo que pueden hacer el día después y creo que en ese sentido Gerard Piqué se ha preparado para ese día después y creo que le va a ir fenomenal en la vida, como le ha ido hasta ahora. Vamos a ver ahora, hay que esperar a ver lo que hace mañana el lunes el Madrid. Están un poquito subiditos los del Barça, con eso de que duermen líderes. La verdad es que se ilusionan con cualquier cosa, con esos lideratos temporales y esperemos que el Madrid cierre esta mitad de temporada, este primer tercio de la temporada como Dios manda. Es decir, que como Dios manda es ganando y alcanzando el liderato y despidiéndose de esta forma. Igualmente.